Soy Tony Migliore y junto a Marcos Detri fundamos MUVA. MUVA es una plataforma de tecnología que permite reimaginar la logística y, como decimos, reimaginamos la logística para el mundo sustentable. Vía aprovechar los coches que están en la calle, las camionetas que están en la calle, logramos hacer entregas para compañías. Si pensamos que el e-commerce crece, pero las calles no crecen, la única forma de solucionar eso es, o agregando más vehículos o utilizando los que están. Utilizar los que están es lo que hacemos nosotros. Vía tecnología aprovechamos el espacio ocioso, el espacio que están las camionetas que están entregando y generamos entregas a partir de ahí. La idea tuvo como dos partes. La compañía crece sobre una idea que se basó en dos momentos distintos. El primero fue encontrar la oportunidad que fue estando yo atascado en una autopista. me di cuenta que estaba rodeado de vehículos y yo pensaba, ¿qué cantidad de espacio hay en esos vehículos? Y así como otra gente ha tratado de meter personas en esos lugares, hay mucho espacio para poner paquetes. Entonces pensé, ¿qué paquetes? Y empecé a utilizar el complemento de esto que es la demanda. La demanda son paquetes de compañías. Porque si podés utilizar toda esa capacidad, esa oferta que está disponible, vía una plataforma para que esas compañías, esas camionetas que están entregando vayan llenándose mientras las herramientas se vacían, hay que ver qué les pones adentro. Entonces el e-commerce era la demanda ideal. Porque un individuo o una camioneta no quiere ir a buscar la casa de alguien en un paquete que no sabe qué es. Pero meter paquetes de una compañía, pues sí. Entonces al final, en el transcurso de meses, yo tenía otra compañía, tengo una historia de haber hecho varias compañías. Estaba manejando una, pero yo tenía ese bicho de hacer algo nuevo. Volver a la tecnología que estuve tiempo atrás. Y empecé a construir sobre eso. Con la idea construida, empecé a buscar el socio ideal, que es una persona de tecnología. Yo soy de negocio. Y ahí encontré a Marcos y empezamos a trabajar juntos el desarrollo y la bajada a tierra de la idea. Y convertir la idea en una compañía. Así empezamos. Una compañía de tecnología de mínimo requiere dos personas. El que plantea la idea, baja la visión, la lleva al mercado, la hace crecer. Están los inversores. Y el que genera el producto. Bueno. La primera persona con la que contacté para contarle esto fue Ale Coxenfort, que fue el Fundo de Remate, o LX y demás, que yo lo conocía. Y me dijo, el mejor que conozco es Marcos. Fue su sitio buen de remate, pero vive en Barcelona, está en otro proyecto. Entonces, bueno, empecé a conversar con Marcos. Nos conocíamos de casualidad, una reunión, nada. Casi no nos conocíamos. Pero empezamos a hablar todos los domingos, algunas horas. Eso creció hasta que yo viajé a Barcelona. Y estuvimos juntos allá, empezamos a pensar. Y enseguida hubo una química que hizo que llevamos juntos cuatro años. Nos entendemos muy bien. Nosotros somos ingenieros, pero mi foco es mucho más de negocio. El día es más de producto. Entonces, él construyó toda la tecnología y el equipo de producto. Y yo tiene el resto no. Y así armamos. Un error que uno comete cuando empieza a construir una compañía es no prever la escala que va a tener. Entonces, a veces te asocias con personas que por ahí para el corto funciona bien, pero no para el largo. Si te llega muy bien, ¿qué haces con esas personas? Si no contribuyen como vos a la par. Entonces, a veces uno, cuando arranca una compañía, tiene que entender cuál es la posibilidad y la potencialidad de la compañía. Y entender si el profesional que tienes al lado es para 20, 30 años o para dos. Parecido a una relación personal. Es para el largo plazo o es para el corto. ¿Entendés? Entonces, según sea una u otra, elegir distinto. Elegir el socio correcto es la mitad de todo. ¿Por qué? Porque las compañías son personas, no son otra cosa. La tecnología la construye en personas, a la fecha. A la fecha sí, ya veremos a futuro. Pero lo que está hasta acá es son personas que llevan adelante cosas. Entonces, tenés que tener empatía, respeto mutuo, entenderse en los momentos difíciles que los dos pueden salir adelante. Dos, tres, cuatro, lo que sea la escala, ¿no? Y a nosotros siempre nos funciona muy bien. Yo soy ingeniero civil, con el título digamos que está en un cajón guardado. Sí, nunca ejercé de civil. Después estudié industrial. Esa es la materia industrial porque lo que más me gustaba es gestión. Eventualmente hice un posgrado en logística y comercio exterior. Y después terminé estudiando en MIT de inglés artificial. Porque online, desde la pandemia, porque me encantó y empecé a aprender. Y me quedé esa cosa pendiente de estudiar en inglés. Y bueno, una cosa que me gustó mucho, ¿no? Me gusta mucho aprender y estudiar. Primero, la palabra emprendedor está como tomada por nosotros. Los emprendedores adueñamos la categoría cuando habla de una característica de la persona. Entonces, después la definieron como intraplanear cuando es dentro de una compañía. Emprendedor es una característica que es hacer. Vamos a llamarlo hacedor, doer en inglés. El que hace, el que emprende. Ahora, vamos a decir, ¿para qué usamos la palabra emprendedor? Para el que arma su propia compañía. Que no necesariamente es lo mismo. El que arma su propia compañía o trabaje donde trabaje, cuanto más sepa mejor. No necesariamente en la universidad, pero cuanto más sepa mejor. Antiguamente había un lugar que es la farmacia donde estaban los remedios, la biblioteca donde estaban los libros, ¿viste? La universidad donde estaba el saber. Hoy por hoy todo está 24-7. No hay excusa para no saber, para aprender. Yo no paro a estudiar y aprender y leer libros y escuchar y demás. Y aprendo cosas que no tenía la menor idea. Hace cuatro años, hace tres, hace dos. Voy a saber más hacia adelante. Entonces, si te las ingeniás para estudiar y aprender, no tenés que ir a la universidad. La universidad te asegura un par de escalones de un entorno, te facilita las cosas. Por ahí yo creo que la mejor combinación es arrancar en alguna carrera formal y no parar a estudiar nunca. Sí. Primero, la actitud. Uno de mi equipo siempre suena una frase que se las voy a tomar para esto, que es la actitud no sea negocio. La actitud es lo que te separa desde al lado. La actitud implica resiliencia, fortaleza, honestidad ante una situación. Entonces, no buscamos personas y si encontramos personas preferimos pedirles que se retiren. Lo hemos hecho varias veces. Que no logren tener esa capacidad de hacer en forma integrada con los demás. Una cosa muy buena que tiene MUVA es que hemos integrado un equipo uno a uno. Hoy por hoy el equipo CORRES, el centro del negocio. Son diez personas, por ejemplo, que son mis reportes, que están en distintos países. Algunos nunca se vieron físicamente, pero trabajan semanal, diario y varias veces por día como equipo. Y te muestro cualquiera de esos y se sienten cambiable con cualquier persona en la compañía de primera línea. Porque es lo que hemos construido en la compañía de primera línea a partir de la gente. Estamos en un número entre 130 y 150. Digo un número así porque estamos contratando gente y demás. De todos modos, el objetivo no es tener miles, es que la compañía valga, no la cantidad de gente que tengas. A veces necesitas crecer, a veces puedes arreglarte a la compañía de gente. No perseguimos un volumen de empleados, sino un volumen de facturación, servicios, producto, eficiencia y demás. El impacto, lo que dimos hace un tiempo, ya está en las decenas de miles. Porque está el equipo directo, pero pensá que MUVA por definición no tiene ningún vehículo propio, no tiene ni un neumático, nada. Todo es lo que está en la calle, por definición utilizamos la logística disponible. Entonces, tenemos 20 ciudades abiertas, que son, a la fecha de abril 2023, son 16 plazas nuestras, de ciudades, países de América Latina, y 4 de partners nuestros que usan nuestra tecnología con sus propios bienes. Y esto no ha parado de crecer, para el fin de año vamos a tener 30 y demás. Para la parte del equipo, están todos los MUVERS, que ya son varios miles, con las plazas. Y afuera de eso están los que contratan el servicio, que son los que están involucrados en el e-commerce. El gerente de logística, el que tiene que entregar, el de producto. Y aparte de eso, empieza a estar el que utiliza el producto final. El usuario de MUVA es una compañía, MUVA es B2B. En la definición de compañía, está la mega corporación de cientos de miles de empleados, a la tienda que tienen dos socios y venden online. Entonces, la primera definición es, ¿para quién es bueno MUVA? Entonces, con estos años habíamos aprendido que somos mucho mejores para las compañías grandes y medianas, que para el individuo pequeño. Por un montón de factores económicos del servicio y demás. Estamos desarrollando una tecnología self-service, que va a estar revista en 3-4 meses, en que vos vas a poder, desde una compañía pequeña, hacer todo el proceso vos. Todo esto es intervención humana, ya es algoritmo puro. Desde que pedís el envío, se entera el MUVA, te llega, te retira el paquete, se entrega al destino final, no intervino nadie. Similar a Uber. Vos entras a una ciudad, te pedís un Uber, no hay alguien llamando por teléfono a un auto. Anda todo solo. MUVA está yendo ahí, que es una enorme diferenciación con otras competencias del mercado, que hay mucho músculo humano. MUVA es una solución en la región completa. MUVA es la compañía con mayor presencia en la región. Tiene 6 oficinas, operaciones en México, Colombia, Chile, Perú, Argentina y Uruguay, con operación propia. Y además tiene ya 3 países adicionales, que son Guatemala, Paraguay y Bolivia, que son empresas logísticas que usan esta tecnología. Estamos abriendo dos más. Un centro y otro en Sudamérica. Entonces, al final, nuestra tecnología controla la logística ya de todos esos países. Y para una compañía, contestando al final de la pregunta, una compañía que tiene necesidad de entrega en todos esos países, tiene mucho sentido tener una una integración con una empresa que le dio acceso a todas las logísticas. Porque cualquier competencia nuestra es un correo grande que entrega en un país. El correo, por definición, que tenés en este país, en Argentina, que es enorme y muy buena compañía de todo, no tiene presencia en Chile, mucho menos en Colombia o en México. Y la enorme compañía de entrega mexicana te dio la marca y ni siquiera la conoces. Y allá es la compañía de decenas de miles de empleados. Y acá no la conoces porque es un negocio muy local, por escala. Lleva generaciones construir una empresa logística de correo. En cambio, nosotros lo que utilizamos es todo lo que está disponible vía tecnología, con lo que cedemos en muy poco tiempo a lo que ha construido decenas de años por otro lado. Todo eso se disponibiliza al cliente final. Para generar revenues, MUVA tiene distintas formas. Por un lado tenemos el MUVA logística, llamémoslo así, que es la misma tecnología usada por nosotros. De un lado tenés ahí al seller, el que está vendiendo online, que tiene necesidad de que alguien retire el paquete. Y por otro lado está la compañía de entregas, que tiene capacidad para entregarlo. Entonces, ese envío que se genera tiene un costo. MUVA tiene una participación de ese costo. Por otro lado está la parte de MUVA puramente producto, en que tenemos un producto que después utilizamos vía licencias a empresas de logística. Entonces, estas empresas ya tienen sus medios de transporte, tienen sus vehículos, pero vía tecnología aprovechan mejor el espacio, lo reutilizan, necesitan menos cantidad de vehículos. Entonces, ellos generan un ahorro directamente. Esas empresas pagan el uso de la tecnología. Se pagan como cualquier tecnología SAS, se paga por uso. Y evidentemente generan mucho más eficiencia que el costo. El costo son centavos y el ahorro son miles. Esos son los dos modelos básicos del MUVA. Después hay otros derivados de lo mismo. De Richard Branson. Por varios motivos. Primero porque armó una discográfica, que fue genial. Los discos de Virgin tenían una marca del que grababa en Virgin, era una buena banda. Yo me gusta mucho la música, tengo cientos de vinilos, CDs y demás. Y mucho formato porque escucho mucha música. Tengo varios equipos en mi casa, imagínate la escala de eso. Entonces, cedes ellos. Y lo que hizo él era muy bueno. Y cuando terminó con eso, él contaba una historia de que le pagaron mil millones de dólares por su compañía. Y fue el día más feliz y triste de su vida, porque de repente caminaba con su cheque y decía, ok, pero no tengo nada. The Hard Things About Hard Things, de Horowitz. El libro que hizo en Tresen Horowitz. Es tal vez el libro que te pone más claro lo difícil que es en vender un negocio. Pues siempre se ve la nota, pero no se ve el barro. Y el libro habla del barro. Y es durísimo, súper bueno. Por algo la calidad de la compañía que fueron armando, la cantidad. Creo que ese es el libro que recomendaría para esta audiencia. Hago de todo. Sí, sí. Sí, desconecto. Desconecto a cualquier hora, porque los que trabajamos en esto trabajamos 24-7. Entonces, no es que podés cortar a las 6 de la tarde. Porque tal vez te encuentres a las 9 de la noche trabajando. Pero podés cortar a las 3 si querés. Entonces, sí cortás. Siempre hice deporte. Me rompió varias veces jugando al fútbol, entonces al fútbol no puedo jugar más. Pero ahora estoy jugando pádel y tenis, por ejemplo. Es un pádel competitivo. Vamos con todo, cada pelota es este tipo de campeonato. No una liga, pero no es un juego tranquilo. Es con todas, ¿viste? Es competitivo. Bueno, competitivo, ¿viste? Me encanta. Sí, hago música. Juego a la play. Juego al FIFA. Me encanta el fútbol. Entonces juego eso. Lo que no puedo hacer con los pies, la boba ahí ahora. Viajo mucho. Viajo por trabajo, pero siempre... No sé, siempre la paso, trato pasarla bien o la paso bien. Naturalmente tengo una forma de ser que disfruto lo que hago, ¿entendés? Aunque trabaje mucho, lo disfruto. Y lo que me ayuda muchísimo es que soy muy independiente. Entonces, este tipo de compañías esclavizan que no tenés un día libre. Pero como te gusta lo que haces, estás haciendo lo que te gusta siempre. Entonces, por otro lado, te libera de los espachos cuando vos querés. ¡Suscríbete al canal! ρεί a míête a mis redes Hanas que lo que está haciendo dentro. ¡Unul!? ¡Gracias!